El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, se pronunció este martes ante las decisiones tomadas por las autoridades del municipio de Salcedo de declararlo persona no grata y pintar de negro su local en esa ciudad. Asegura que pese a estas disposiciones no dejará de visitar ese municipio. La síndica o la alcaldesa metió la pata saliendo a incurrir en una acción dictatorial, porque estamos claros. Allá critican a Trujillo, pero le encanta emular las acciones dictatoriales o autocráticas de las dictaduras de todos los regímenes de fuerza. Y como le dije yo, señores, el artículo 46 de nuestra Constitución nos da acceso, nos da el derecho al libre tránsito por todo el país. Entonces lo que haga una alcaldesa y tres o cuatro regidores no tiene ninguna importancia. Yo voy a seguir viendo, ellas no pueden hacer absolutamente nada ni me van a asustar a mí con esas cuatro personas, cinco figuras ahí. Y que, como le digo, fue más bien para buscar promocionarse, porque la alcaldesa ha tenido una gestión pésimamente mala allá en Salcedo. Y no lo digo yo, lo dicen todos los salcedenses. Esas declaraciones fueron ofrecidas por Granfis Trujillo, en momento que participaba de una actividad con dominicanos en la ciudad de Nueva York. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.